Tema en la clase número 8 de nuestro volumen 13 y bueno todos vamos a decir el tema de la lección La necesidad de un carácter dócil, una vez más, la necesidad de un carácter dócil ¿Creen ustedes que un carácter dócil se necesita para triunfar en la vida o no? ¿Qué es tener un carácter dócil? Dígalo usted Ser amable, humilde, obediente, tener flexibilidad, no tener arrogancia, aceptar instrucciones, consejos Conocer realmente aquello que es conveniente para nuestra vida Y notemos nosotros que el apóstol dice que todo le es lícito Pero no todo le conviene Entonces tenemos nosotros que tener un carácter dócil y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en la clase de hoy Porque necesitamos hermanos despertar en nosotros esa docilidad para poder servir al Señor Hay gente que no prospera en la vida por ser renuente Y así se va a quedar el resto de su vida No va a seguir consejo No va a obedecer Y su ego lo compromete mucho Dice así soy yo y qué Ese es mi carácter y qué Así nací y qué ¿Verdad? Pues ni modo, pues así se queda ¿Verdad? Pero aquel que tiene docilidad Va agregando a su vida calidad Y la calidad de lo que hace la diferencia mi hermano Porque nosotros conforme vamos creciendo Nos vamos desenvolviendo en la vida Vamos aprendiendo cosas Unas son buenas y otras son malas Entonces uno tiene que aprender a escoger aquello que a uno le conviene El pensamiento central dice Repitamos todos, o sea, digámoslo todos Todo el que sirve a Cristo debe tener la madurez de recibir corrección A fin de que su trabajo en la obra llegue a ser muy fructífero Si usted quiere servir al Señor Tiene que aprender A madurar recibiendo corrección Porque eso lo tenemos en la Biblia En la Biblia tenemos hombres y mujeres que se metieron al servicio de Dios Y la manera en que ellos pudieron ser fructíferos Fue a través del consejo de la corrección De la disciplina Saber cuándo decir sí, cuándo decir no Qué aceptar, qué no aceptar Eso es sabiduría Entonces la madurez viene a través del aprendizaje El aprendizaje que nos da a nosotros esa personalidad Para poder desarrollar ese carácter Recuerden nosotros que para llegar a esa personalidad Hay un proceso Y primero empieza con el hábito ¿Verdad que sí? El hábito El hábito de un momento a otro puede desaparecer Pero así se empieza Tener el hábito de hacer tal cosa El hábito de Venir quizá a la iglesia De participar en actividades de la iglesia Y bueno, la gente que no desarrolla en esto Pues al momento desaparece Tenía un hábito nada más Tenía el hábito de venir a la iglesia Y vino la lucha, una prueba Por ahí se encontró con el enemigo Y ya no vino Porque tenía solamente el hábito Esa persona no estaba entregada Y si permanece en ese hábito ¿Cuál es el siguiente paso? Es la costumbre Entonces se vuelve un poco más fuerte aquello Es que tengo costumbre de ir a la iglesia Yo no estoy acostumbrado a quedarme en casa Yo tengo la costumbre de ir Pero cuando viene la situación adversa Entonces se puede debilitar Y ya no servir el Señor Porque lo estaba haciendo por costumbre Aunque el asunto era un poco más fuerte Sin embargo Tenía costumbre solamente No estaba con mucha raíz En su fe Y luego Si permanece en esa costumbre ¿Cuál es el siguiente escalón? Es el carácter Ahora esta persona está más fuerte Como que está más formada Tiene carácter Viene a la iglesia Con gozo y alegría Alaba al Señor Le gusta estar con sus hermanos Sabe muy bien lo que está haciendo Que quiere agradar a Dios Y está bastante metido en el Señor Pero sucede que Eso no es suficiente todavía Si permanece en ese carácter Llega al siguiente escalón El siguiente escalón es La personalidad Quiere decir Ya es un cristiano de verdad ¿Quién lo va a apartar Del amor de Cristo? ¿Quién lo va a apartar? Ni cuchillo Ni hambre Ni lo alto Ni lo bajo Como dice el apóstol Pablo No lo podrá apartar Del amor de Cristo Porque ya Se ha forjado Una personalidad cristiana En su vida Ahora si ama al Señor Ama estar en la iglesia Cuando viene a la iglesia No viene a otras cosas Sino que viene a adorar al Señor Viene a darle al Señor Su alabanza Su agradecimiento Trata de salir de la iglesia Lleno del Espíritu Santo ¿Qué le interesa a esta persona A este cristiano Que ahora tiene su personalidad cristiana Si el otro no alaba Si el que está atrás no alaba Si el que está enfrente se duerme ¿Qué le interesa? Él viene a adorar al Señor Él quiere salir lleno del poder de Dios Viene a cultivarse Por eso esto se llama culto Porque viene a cultivarse en Dios Entonces cuando ya está En esa plataforma de personalidad Entonces puede decir Como dijo el salmista En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti ¿Se da cuenta? Pero una persona que solamente Tenga un hábito No puede decir En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti O una persona que solamente Está por costumbre en la iglesia No puede decir tampoco eso Aún una persona que tenga El carácter ya bastante desarrollado Tampoco no puede decir eso Porque son personas que De un momento a otro Viene la ola y se lo lleva Porque no llegaron al punto final Que es la personalidad cristiana Entonces desaparecen de la iglesia Pero el que ha llegado A este estado espiritual Si puede decir esto En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Así que en la iglesia Mi hermano Nosotros venimos a desarrollarnos A madurar A crecer A fomentar nuestra vida Espiritual en Cristo Jesús No venimos a otra cosa Venimos a buscar a Dios A tocar el manto De Cristo Jesús Venimos a estar bajo Sus faldas Que es la shequina Isaías vio Las faldas de Jehová Que cubrían el templo Entonces cuando nosotros Nos metemos allí Estamos bajo El abrigo Del altísimo Estamos protegidos Bajo la sombra Del omnipotente ¿Por qué? Porque venimos A adorar a Dios De todo corazón Alguien puede Alabar Decir aleluya Gloria a Dios Puede participar En las actividades Pero hay un problema Y es que esta persona Aunque participe En las actividades Aunque esté en la iglesia Muy activa Esta persona Realmente No se ha entregado Ella misma No se ha ofrendado Ella misma Quiere decir Separa sus obras De su persona Separa lo que hace De su persona Aquello es lo que vale Pero esta persona No se puede entregar Son personas Que usted La va a ver Por un tiempo En la iglesia Pero la obra Que estaban haciendo Era O es de madera Es de Heno O de Ojarasca Que Son probados Por el fuego Viene el fuego Se desapareció todo Pero si este hermano Estaba tan feliz Tan contento Se miraba muy espiritual Si Había entregado Sus hechos Sus obras Pero Él mismo No se había Entregado Y hay un problema Serio en esto Por eso Cristo dijo El que quiera venir En pos de mí Nieguese A sí mismo Eso es entregarse Eso es olvidarse Del ego Eso es decir Quitarse importancia A uno mismo Para darle la importancia A Dios Porque hay gente Que se cree Tan importante Que por importante Que se cree No se quiere entregar Al Señor Que por importante Que se cree No quiere trabajar No quiere consagrarse Porque es muy importante Pero hermano Nosotros vamos a ver Aquí a un hombre Que si realmente Era catalogado Como un hombre Importante Con mucha excelencia Sabio Poderoso Así lo describe Lucas Pero que a pesar De que sabía mucho A pesar De que conocía Mucho Él se dio cuenta Que cuando fue tomado Por Aquila y Priscila Este matrimonio Que se había entregado A Cristo Y que ayudaba Al apóstol Pablo Se dio cuenta Que si le faltaba Y aquel erudito En la palabra Aceptó Las instrucciones De este matrimonio Un matrimonio Que Que Hacía carpas Como el apóstol Pablo Pero que había Recibido la revelación Que al apóstol Pablo Se le dio El evangelio De la gracia El significado De lo que es El bautismo En Las aguas En Cristo Jesús El significado De lo que es El bautismo En el Espíritu Santo Que es el Espíritu Santo Como Cual es el significado De la muerte de Cristo En la cruz Que es el evangelio Que es la iglesia Apóstol venía Bien Preparado Más sin embargo Cuando se encontró Con esta pareja Él se dio cuenta De que no Lo sabía Todo El problema De muchos Por lo cual No crecen Es que ya Lo saben Todo Que tremendo ¿Verdad? Ya lo saben Todo Hermano Nadie se puede Nadie puede llegar A la altura Del conocimiento Recordemos nosotros Que Cristo Es sabiduría De Dios Y así lo dice El apóstol Pablo Nosotros Vamos creciendo Hasta alcanzar Esa medida Pero No cree usted Que la vamos a alcanzar De la noche a la mañana Esa medida La vamos a alcanzar Cuando ya Estemos con Él Pero lo que Dios Quiere es que Nosotros Vayamos creciendo Así que No lo sabemos Todo Si nosotros Pudiésemos Ver En una En una pantalla O Pudiésemos Ser medidos ¿Qué tanto Hemos avanzado En esa medida Para alcanzar La medida De Cristo? Todos nos veríamos Enanos Enanos Hasta el mejor Erudito En teología Se vería Enano Porque Note bien Lo que el apóstol Pablo Ve Cuando sube Al tercer cielo Y lo vamos a ver En segunda Corintios Capítulo 12 Note bien Lo que el apóstol Pablo Experimenta El apóstol Pablo Tenía la revelación El apóstol Pablo Tenía Este conocimiento Apolos Podía ser Un Orador Con mucha excelencia Pero Apolos No se le dio La revelación De este evangelio De la gracia Por eso Apolos Tenía que aprender Apolos Era Un hombre Que Después La gente Especialmente La iglesia De Corinto Este Deseaba Escucharlo Y aquello Que era Un favoritismo Vino A traer Hasta división En la iglesia Porque Apolos Era una persona Que Era admirada Por la gente Era una admiración Y note bien Aquí En Segunda Corintios Capítulo 12 Vamos a leerlo Segunda Corintios Capítulo 12 Si lo ponemos En la pantalla Dice Ciertamente No me conviene Gloriarme Pablo habla De otro hombre Pero La mayoría De los estudiosos Están de acuerdo De que Él está hablando De él mismo Debido al contexto Ciertamente No me conviene Gloriarme Pero vendré A las visiones Y a las revelaciones Del Señor Oiga bien Conozco Un hombre Es posible Que Algunos dicen Esto le pasó O esta experiencia Le pasó Este Allá en listra Cuando lo apedrearon Que lo dejaron Casi muerto Y él pues Tuvo esta visión Pero Eso pues No Es de No se puede confirmar Solamente son Especulaciones Conozco Un hombre En Cristo Que hace 14 años Y en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Y conozco A tal hombre Si en el cuerpo Fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Sigamos Que fue arrebatado Al paraíso Oiga bien Pablo Llegó Al paraíso Al tercer cielo Ahí donde Que si nos morimos hoy Ahí vamos a ir También nosotros ¿Cuántos queremos Estar ahora Este día en el paraíso? Que es tremendo Es hermoso El paraíso Ahí está Dios Pero nadie Quiere irse hoy Mira que cosa Que fue arrebatado Al paraíso Donde oyó Palabras Inefables Que no le he dado Al hombre Expresar Palabras que Realmente No se pueden Expresar Esto es importante Esto es importante Porque estas palabras Inefables No existen En esta tierra Solamente En el cielo En el paraíso Que cuando Estemos allí Vamos a poder Escucharlas Y lo que aquí En la tierra Nunca entendimos Allá lo vamos A entender Porque Hay palabras Que no le he dado Al hombre Expresar Así que Por más que digamos Que sabemos No sabemos Nada ¿Verdad? No sabemos Nada Nada En comparación A lo que Realmente Existe En la presencia Del Señor Ahora Nosotros tenemos Que entender Hermanos Que El apóstol Pablo Está hablando De Algo Más allá Del entendimiento Humano Al apóstol Pablo Se le reveló Este evangelio Y mire Cómo se le reveló Vamos a Gálatas Capítulo Uno Vamos a leer El versículo Diez En adelante Gálatas Capítulo Uno Versículo Diez Él hace Una pregunta Y dice Pues Busca ahora El favor De los hombres O el de Dios O trato De Agradar A los hombres Pues si todavía Agradar a los hombres No sería Siervo de Cristo El entendimiento Cristiano Eso es lo que da Da valor Para que uno Pueda Agradar a Dios Aunque a los hombres No les guste No importa Que sea rechazado Que sea criticado Que te desprecie Que Que hagan contigo Lo que quieran El asunto Es Que Tienes El entendimiento De que Si agradaras A los hombres No serías Siervo De Dios No serías Siervo De Cristo Versículo Once Mire lo que dice Más Más os hago saber Hermanos Que el evangelio Enunciado por mí No es un hombre Aquinas y Priscila Tomaron Apolos Y lo instruyeron Apolos de seguro Fue influenciado Fue influenciado Por Filo Filo Fue un Filósofo Judío Pero que Él se Metía mucho En Lo que es El Torá Él era un Helenista Un judío Helenista Vivía en Alejandría De donde Vino Apolos Usted sabe que Alejandría Pues En aquel tiempo Tenía un foro Que era una de las De esas siete ¿Cómo se dice? Siete Ayúdenme por favor Que se me fue la palabra Correcto Siete maravillas Del mundo Un foro Y ellos Venían Y Les encantaba La ciudad Ahí está Una gran librería Habían Muchos Filósofos Habían Muchos Eruditos Es más Fue ahí Donde se Trasladó Se Transfirió Se Tradujo La Septuaginta O sea Del Hebreo Al griego Por setenta Hombres Ahí en Alejandría Así que Alejandría Tenía una cultura Bastante elevada Muy elevada Y Apolo Venía de ahí Se cree que fue Marcos Juan Marcos El que llevó El evangelio A ese lugar De Egipto Alejandría Es una ciudad portuaria En el mar mediterráneo Y Esta ciudad Mi hermano Recibió El evangelio Por medio De este Discípulo El no fue apóstol De Cristo El fue un discípulo Que Vino A conocer Al señor Ya Después De la ascensión De Cristo Pablo Y Pedro Timoteo Todos ellos Fueron Mentores De Marcos Marcos Escribió el evangelio El evangelio Que Tenemos nosotros Según San Marcos El apóstol Pedro Fue El que Le Dijo Todo esto A Juan Marcos Él conoció Esta historia A través De Pedro El apóstol Así que Alejandría Recibe el evangelio Por medio De Marcos Tradicionalmente Hablando Y Ahora Aparece Apolos Un erudito Cuando se dice Que conocía Las escrituras Era porque Conocía El antiguo Testamento Recuerde que Para ese tiempo El nuevo Testamento No estaba escrito Así que Él era Un erudito En el antiguo Testamento Podía hablar Del Torah Podía hablar De Del David O sea Los Profetas Podía hablar Del Ketuvín O sea Las escrituras Podía expresarse Muy bien Él podía Poner Todo en su lugar Debidamente Para que la gente Entendiera Por eso Era un excelente Orador Entonces dice El apóstol Pablo A mí nadie Me enseñó Este evangelio Y no te ves Lo que dice Más adelante Pues yo Ni lo recibí Ni lo aprendí De hombre Alguno Sino por Revelación De Jesucristo Eso es la Gran diferencia De que Venga un Hombre Le haya Enseñado A que El padre Le haya Revelado A su hijo Jesucristo Con esa Doctrina Que ahora Nosotros Tenemos Con esto Que ahora Tenemos Escrito Acá En Las cartas Paulinas De tal manera Que el apóstol Pedro Se maravilla En su segunda Carta De los escritos Del apóstol Pablo Dice que Pablo Escribió Cosas Que Los Inductos Tuercen Porque no Las entienden No Las entienden Así que Él recibió Su evangelio Por eso Le llama Mi evangelio Lo recibió No porque Algún apóstol Lo haya sentado Y lo haya Instruido Sino que Los apóstoles Más adelante Cuando Pablo Ya Llegó a Jerusalén Se identificó Con ellos Y La iglesia De Jerusalén Ya lo reconoció Los líderes Lo reconocieron Fueron Ellos Los que Tuvieron Que aprender Del apóstol Pablo No tenemos Nosotros Que ellos Anduvieron Con Cristo Ellos Aprendieron De tal manera Que en Hechos Capítulo 4 El Sanedrín Se admira De Como Ellos Saben Mucho Y dice Uno de ellos Es que Ellos Anduvieron Con Jesús De Nazaret Por eso Es que Sabe Lo que sabe Que tremendo Pero el apóstol Pablo Más adelante Debido a esta Revelación Instruye Más adelante O Hace que Los apóstoles Vean La realidad De su evangelio Para que Sea aplicado De tal manera Que Fue este evangelio De la gracia El que No permitió Que aquellos Hombres Que salieron De Jerusalén A las iglesias Que el apóstol Pablo había fundado Y que estaban Obligando a los Cristianos A que se Circuncidaran Porque si no No eran salvos Fue este evangelio El que El que realmente Impidió Que la ley Fuera Dada De una forma Obligatoria A los gentiles Y le mandó Una carta En el capítulo 15 Donde dice Ustedes los gentiles No están obligados A guardar La ley Por esa razón Es que ahora Los que hablan De la ley Y todo eso Que el sábado Y todo eso Es porque ignoran Realmente El evangelio De la gracia Ahora Vea lo que dice Más adelante En versículo 13 Porque ya habéis oído Acerca de mi conducta En otro tiempo En el judaísmo Que perseguía Sobremanera A la iglesia de Dios Y la asolaba Testimonio Que él hacía Y en el judaísmo Aventajaba A muchos De mis contemporáneos En mi nación Siendo mucho más Celoso De las tradiciones De mis padres Quiere decir que El apóstol Pablo Era bastante fuerte Aún Vamos a estudiar Hoy Lo que sucede También Con el apóstol Pedro Allá en Antioquía Este Luego dice Pero cuando Agradó a Dios Que me apartó Del vientre De mi madre Y me llamó Por su gracia Revelar a su hijo En mí Contó la doctrina Para que yo Le predicase Entre los gentiles No consulté Enseguida Con carne y sangre Carne y sangre Quiere decir Persona No consulté Enseguida Con ninguna persona Ninguna persona Ni subí a Jerusalén A los que eran apóstoles Antes que yo En la palabra Lo que el apóstol Pablo Estaba predicando Era algo Que le había venido Directamente del cielo Sino que fui a Arabia Se fue allá Por tres años En Arabia Allá donde está El monte Sinaí Y Ahí fue donde Él realmente Recibió Esta revelación Nota bien Que la ley De Moisés Sale de ahí También Pero también La doctrina Para la iglesia Sale de ese lugar Por medio Del apóstol Pablo Y volví De nuevo A Damasco Después Pasados tres años Subí a Jerusalén Para ver a Pedro Y permanecí Con él Quince días Pero ya Pablo traía La revelación Cuando ya ve a Pedro Ya Pablo Tenía La revelación Del evangelio De la gracia ¿Cuántos días Permaneció ahí En Jerusalén Con Pedro? Quince días Se da cuenta Sigamos leyendo Pero no había Ninguno A ningún otro De los apóstoles Y es que solamente Solamente Este Va Y no ve a ningún otro De los apóstoles Sino a Jacobo El hermano Del Señor Cristo tuvo hermanos La Biblia lo dice Entonces vemos acá Que Él No vio a nadie más Sino que a Jacobo El hermano del Señor Este Jacobo Regresa el texto El pasaje Este Jacobo El hermano del Señor Es el que escribe El libro de Santiago Él es el hermano del Señor El que escribe Santiago Entonces Es una contracción Para decir San Jacobo San Jacobo Entonces ponen Santiago Y así se quedó Así se quedó Pero Pero Él es el hermano de Jesús Ahora Había otro Jacobo Que mataron Que mató a Agripa El rey Agripa En Hechos capítulo 12 Que no era hermano de Jesús Sino que era apóstol de Jesús Era apóstol De Jesús Pero Este Era el hermano Del Señor Jesús Este Él creyó en Cristo Después de su resurrección Que el apóstol Pablo Lo menciona En Primera Corintios Capítulo 15 Donde habla De las apariciones de Jesús Y De una forma extrusiva Dice Y después Se le apareció A Jacobo Quien es El hermano de Jesús Entonces El apóstol Pablo Recibe Esta revelación Nadie se lo dijo Nadie Luego dice En versículo 20 En esto que os escribo Es aquí Delante de Dios Que no miento Más adelante En el capítulo 2 Versículo 7 Vemos nosotros Que Hacen un acuerdo Pedro Juan Y Jacobo Jacobo Que es el pastor De la iglesia de Jerusalén Hacen un acuerdo Con Pablo Y Bernabé Para que Pedro Y los apóstoles Les prediquen solamente A los judíos Este evangelio Se llama El evangelio Del reino Noten bien Que ya Antes de Cristo Irse al cielo Él les enseña Y les habla Y les instruye A los apóstoles En el evangelio Del reino Ahí lo dice claramente Acerca del reino De Dios Pero luego Vino el evangelio De la gracia ¿Por qué se llama Evangelio de la gracia? Porque Es un evangelio Que Explica El por qué Cristo murió En la cruz Explica El por qué Nosotros no tenemos Que vivir Bajo la ley Porque No es por obras Para que nadie Se gloríe Sino que por gracias Sois Salvos El judío Podía vivir De la ley Podía seguir Celebrando Las fiestas Judías La pascua Los tabernáculos Podía celebrar Los padres En levadura El pentecostés La fiesta De Sucot Que son En sirios La fiesta De los tabernáculos Los podías Seguir Celebrando Y hasta la fecha Muchos cristianos Judíos Los celebran Porque son judíos Es parte De De su cultura El apóstol Pablo Sabía muy bien Y enseñaba Que nadie Era justificado Por medio De la fe Más sin embargo Él todavía Hacía votos Judíos Él como un buen judío Guardaba la ley Pero que él decía Que ya estaba escrita En su Corazón Y ya no Se Quería justificar Por medio De las obras Diciendo Miren yo soy mejor Que ustedes Yo guardo la ley Y como aquel joven Que se le acercó A Jesús Que quería Que Jesús Le diera Elogios Pero Jesús Le dijo Algo te hace falta Entonces Pablo Realmente Sabía muy bien Que por mucho Que se guardara La ley Nadie se podía Justificar Por la ley Pero La ley No fue Dada a los gentiles A nosotros Así que El apóstol Pablo Le predicó A muchos Que no eran Judíos Y ellos Aceptaron Esa gracia Porque Pablo decía Ustedes Pueden Alcanzar La bendición De Israel Pueden servirle Al Dios De Israel Pueden Consagrarse Al Dios De Israel Por medio De Jesucristo Y entonces La gente Decía Y nos tenemos Que circuncidar Pablo decía No se tienen Que circuncidar Porque muchos No querían Hacerse Prosélitos O sea Ciudadanos Judíos Porque No querían Circuncidarse Pero cuando Ellos notaron Que no se tenían Que circuncidar Entonces dijeron Bueno pues Eso está fácil Gracias a Dios Por Jesucristo Que nos ha unido A las promesas De Israel Y nos ha Injertado En el buen Olivo Para que Nosotros También Seamos Salvos Pero es Por la fe Tanto Para el judío Como Para el gentil La salvación Es Por la Fe Por supuesto Que tenemos Que obrar De acuerdo A Dios Nadie va a decir Yo soy salvo Y se va a ir otra vez A hacer cosas Terribles por allá Pensando que Ya es salvo Y que tengo fe No eso no es fe Eso no es fe Ahora Nosotros vamos a saber Hermano Que el apóstol Pablo Pues fue Encontrado por Cristo Era un hombre Con un carácter fuerte Pero Cristo Lo doblegó Cristo lo hizo dócil Cristo lo hizo obediente Un hombre Que se llenó Del Espíritu Santo Y vino a ser Uno De aquellos Que Fundó iglesias Que Estableció La doctrina de Cristo Ahora Veamos nosotros Esto Él En su segundo Viaje Anda Predicando La palabra Anda Llevando El evangelio En su Primer viaje Él Sufrió mucho Estuvo preso En Filipos Pero fundó iglesias Fuertes Fuertes por el testimonio Que dieron Pero luego Pablo Sale A Atenas En el capítulo 18 de Hechos Y vamos a familiarizarnos Con este capítulo Y si usted nunca ha leído Este capítulo 18 de Hechos Pero vamos a leer Para que vea usted Lo que Pablo Encuentra En este viaje En este tiempo Estaba El cuarto Emperador De Roma Tiberio Claudio Quien Ahí por El año 54 Sacó a todos Los judíos De Roma Porque Había muchos Alborotos ya A causa De Lo que Si hay que guardar La fe La ley O no Si es por la fe O es por la ley Entonces Había muchas Contiendas ya Y Aún Los jueces Los gobernadores Estaban muy ocupados Porque Los judíos Llevaban Llamaban a corte A los cristianos Para que Roma Defendiera La fe De ellos Más sin embargo Ellos Salían Ofendidos Porque Los O los Procónsules Que habían ahí No querían Tomar esos Pleitos En la corte Para resolverlo Les decía Váyanse ustedes Esa es la religión De ustedes Aquí Tráyanme Problemas Que Nosotros Podamos resolver Esos problemas Que ustedes Nos están Trayendo Nosotros No podemos Resolverlos Esa es cuestión De ustedes De religión De fe Y no podían Tener victoria Sobre los cristianos En este caso Pero leamos Después de estas cosas Pablo salió De Atenas Y fue a Corinto Y halló A un judío Llamado Aquila Natural Del Ponto Recién venido De Italia Con Priscila Su mujer Por cuanto Claudio Había mandado Que todos los judíos Saliesen de Roma Fue a ellos Fue en este tiempo Cuando Pablo Empezó a recoger Ofrendas en las iglesias Para ayudar A las iglesias Porque muchos cristianos Judíos Estaban Regresando Y las iglesias Estaban llenando Entonces Ellos no tenían Trabajo Y Pablo Lo que hacía Es Era que Que las iglesias Existentes Recogieran Ofrendas Para ayudar A los necesitados Que eran recién Llegados A la tierra O a Jerusalén O a Judá Y como era Del mismo oficio Se quedó Con ellos Y trabajaban Juntos Pues el oficio De ellos Era hacer Tiendas Y discutía En la sinagoga Todos los días De reposo Y persuadía A judíos Y a griegos Noten bien Pablo Entraba En la sinagoga Ese era el lugar Primordial De él Para Anunciar El evangelio Más adelante Lo sacan De la sinagoga Porque De los judíos Pensaban Que él estaba En contra De la ley Y Ya no lo dejaron Entrar Y cuando Silas y Timoteo Vinieron De Macedonia Pablo Estaba Entregado Por entero A la predicación De la palabra Testificando A los judíos Que Jesús Era el Cristo Oiga bien Lo que pasa acá Cuando Pablo Entraba A las sinagogas El propósito De Pablo Era Convencer A los judíos Convencer A los griegos Cuando Se habla De griegos Se está Hablando Los helenistas ¿Quiénes son Los helenistas? Los judíos Griegos Los judíos Que Ya no hablaban El hebreo Hablaban solamente El griego Entonces Estos judíos Necesitaban Saber Que Jesucristo Jesucristo Es el mesías Es el señor Es el rey Esa es La predicación De Pablo En las sinagogas Ustedes Tienen que creer Que Jesús A quien los judíos Rechazaron Y mataron Ese es El mesías Que han estado Esperando Ese es el mesías Que los Que Isaías Profetizó Es el mesías Que los profetas Hablaron de él Ese es El El profeta De quien habló Moisés Que dijo Que Dios Le levantará Un Nuevo Profeta Un profeta Como yo Dijo Dijo Moisés Entonces Esa es la predicación De Pablo En las sinagogas Quería convencer A los judíos Como hoy Hoy los Los mesiánicos Que Que es lo que Los mesiánicos Se proponen hacer Cuando les predican Los judíos Quieren que los judíos Reconozcan Y vean Que Jesús Es El mesías Vaya usted Con los judíos Ahora Y díganles Que Jesús Es el mesías Lo sacan En bujones Ese no es El mesías Si hubiera sido El mesías No se hubiera Librado de Roma Si hubiera sido El mesías Nosotros Estuviéramos En gloria Porque Él fuera El rey De todo el mundo Nuestra gente Estuviera ya Reunida En la tierra Ese no es El mesías Porque Dijo Yo no he venido A traer paz Al mundo Sino que guerra División Así que Ese no es El mesías Se da cuenta Pero Aquí Jesús Viene ofrecer La paz Aquellos Que creen En él Ahora Ellos Esperaban Al hombre Que viniese A reinar Pero Ignoraban Algo Ellos Ignoraban Al mesías Sufriente De Isaías 53 Porque Dios Le había Dando una Promesa A Abraham Le dijo Abraham En tu Simiente En Cristo Serán Benditas Todas Las Familias De la Tierra Todas Las naciones Entonces Con la Muerte De Cristo Con la Resurrección De Cristo Se abrió Una gran Fuerte En el Cielo Para toda La humanidad Que crea Que Jesús No solamente Es el Mesías Sino que Es el Salvador Del Mundo Pero Él va A regresar Miquelas Capítulo 5 Si usted Lo lee Detenidamente Se da cuenta Que él Nace En Belén Y luego Dice Que se Regresa Se Regresa Y vuelve Hasta Que la Que tiene Que dar A luz De a luz Quiere decir Apocalipsis Capítulo 12 La mujer Que tiene Que dar A luz La simiente Israelita Luego Habla De que Vendrá Y Reinará Habrá Bendición En esos Mil años Así que Ellos ignoraron Esto Ahora Vea usted El versículo 5 Repitamos Lo dice Cuando Silas Y Timoteo Vinieron de Macedonia Pablo Estaba entregado Por entero A la predicación De la palabra Testificando A los judíos Que Jesús Era el Cristo A quienes Testificaba Ponle atención A esto A quienes Le testificaba A los judíos No a los gentiles A los judíos De que jesús De que jesús De que jesús De que El mesías Es jesús Jesucristo Aquel que murió De la cruz Y que resucitó El tercer día Y no se van a dejar Sellar Cuando ya Ellos Se den cuenta De que Ese Anticristo No es el verdadero Versículo 6 Viene la oposición A los gentiles Se fue a las ciudades No judías Y saliendo De allí Se fue A la casa De uno Llamado Justo Demeroso De Dios La cual Estaba junto A la sinagoga Y crispo El principal De la sinagoga Creyó en el Señor Mire que poder De palabra El apóstol Pablo Con toda su casa Y muchos De los corintios Oyendo Creían Y eran Bautizados Así que Pablo Tenía razón De decir Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación Entonces El Señor Dijo a Pablo Note bien Cómo Cristo Está allí Interviniendo En visión De noche No cree usted Que a Pablo Cristo solamente Se le apareció En el camino A Damasco Que lo tumbó Y que le habló No Se le siguió apareciendo Por medio de visiones Entonces El Señor Dijo a Pablo En visión de noche No temas Sino habla Y no calles Dándole ánimo Para predicar ¿A cuántos de nosotros Dios nos tiene que aparecer Con una visión De esta semana? Porque muchas veces Quedaron mudos Ya no quieren evangelizar Les da vergüenza Les da miedo Ven la cara del bandido Si no es el bandido No lo evangelizo Porque Tiene cara De pistolero Y luego dice Entonces el Señor Dijo a Pablo En visión de noche No temas Sino habla Y no calles Porque yo estoy contigo Y ninguno Pondrá sobre ti La mano Para hacerte mal Porque yo tengo Mucho pueblo En esta ciudad El mismo Cristo Le está diciendo Ahora a Pablo Que son muchos Los que han sido salvados Por la predicación Del evangelio No temas Porque yo tengo Mucho pueblo En esta ciudad Le está garantizando El apóstol Pablo De que su hombra Ese trabajo Que era hecho Pero no era en vano Y se estuvo allí Un año y siete meses Y seis meses Enseñándoles la palabra Tremendo hermano Mire ahí En Corinto Pablo les enseñó Por un año Y medio Y todavía estaban Peleando los ingratos Todavía habían Carnales Niños en Cristo Usted ya se imagina A leer Primera Corinto Todo ese problema Que tenía Y tuvieron El mejor maestro A quien Dios le reveló La palabra Pero oigan bien Versículo 12 Pero siendo Galeón Procónsul De Acaya Los judíos Se levantaron De común Acuerdo Contra Pablo Y le llevaron Al tribunal Se enojaron Los judíos Porque eran Muchos los convertidos Y lo llevaron Al tribunal Está la provincia De Acaya Y en la provincia De Acaya Está Corinto Es como Es como Se dice El condado Los ángeles Pero en el condado Los ángeles Hay muchas Ciudades En el siglo 13 Lo llevaron Al tribunal Diciendo Este Persuade A los hombres A honrar A Dios Contra la ley Miren la forma En que interpretaban Al apóstol Pablo Este hombre Está predicando Diciendo Que ahorren A Dios Pero que no Guarden la ley No Pablo No estaba Diciendo eso Si usted se da cuenta Pablo repite La ley Cuando da Instrucciones A las iglesias De no Adulterar Y de no Adorar Imágenes De no Levantar Falso Testimonio De no Codiciar La mujer Del prójimo Eso se repite En el Nuevo Testamento Pero Pablo A esta ley Le llama La ley De Cristo Porque Quita Los Los ritos Y las ceremonias Y Es más Dice que Que no nos Preocupamos Por Que se nos Acusan Por no guardar El sábado Porque todo esto Era sombra De lo que Tenía que venir Pero En donde son Los Los Diez Mandamientos Pablo lo repite En el Nuevo Testamento Ahí están Escritos Lo único Que no se repite Es el sábado No hay ningún Versículo En el Nuevo Testamento Donde se diga Que la iglesia Tiene que guardar El sábado Si lo hubiera Ahí estuviera Pero no Es más En En Romanos 14 Pablo dice Que Que no se estén Peleando Por el día El que quiera Adorar el Miércoles Que lo adore A Dios O guardar el Miércoles El jueves El viernes Porque para Dios Todos los días Son Iguales Porque el sábado Porque el sábado Ahora Es Cristo Jesús Él dijo Todos los que Estáis trabajados Y cargados Venid a mí Vengan a mí Y descanse Él es nuestro sábado Él es nuestro descanso En Él adoramos a Dios Para que Dios Escogió O sea Agregó el séptimo día En la creación Para que descansáramos en Él Para que Lo adoráramos En ese día Pero ese día Era un día Que tenía que ser Dado A toda la creación Porque ahí no estaba Israel todavía Entonces Este sábado Es Algo tipológico Que más adelante Cristo lo tenía Tenía que Tomar Ese Esa naturaleza De adoración Para que Nosotros Tuviésemos Entrada A Dios El sábado Era para adorar A Dios Para apartarse De todo trabajo Secular Y venir A adorar A Dios Ese día Entonces En Cristo También nosotros Lo hemos hecho Dios nos ha Librado De las obras Malignas Para descansar En Él Por eso Él dijo Yo soy El Señor Del sábado Ahora Dice acá Versículo Trece Ya lo leímos ¿Verdad? Y al comenzar Pablo A hablar Galeón Dijo a los judíos Si fuera Algún agravio O algún Crimen enorme O judíos Conforme Al derecho Yo os toleraría Pero Si son Cuestiones De palabras Y de nombres Y de vuestra Ley Vedlo Vosotros Porque yo No quiero ser Juez De estas cosas De estas cosas Es que Lo espiritual Hay que Juzgarlo espiritualmente Y los echó Del tribunal Sálguense De acá Yo no soy juez En estas cosas Entonces Todos los griegos Apoderándose De Sostenes Principal De la sinagoga Le golpeaban Delante Del tribunal Pero a Galeón Nada se le daba De ello Ellos quisieron Provocar Que Galeón Se metiera A hacer algo Y empezaron A golpear A Sostenes Que también Había creído Que era Un principal De la sinagoga Y lo golpeaban Pero Galeón Dijo A mi que me interesa Hagan ustedes Lo que quieran Yo de las cuestiones De leyes Y de palabras Y todo eso Yo no me meto Versículo 18 Mas Pablo Habiendo detenido Habiéndose detenido Allí muchos días Después se despidió De los hermanos Y navegó A Siria Y con él Priscila y Aquila Habiéndose Rapado la cabeza En Sencrea Porque tenía Hecho voto Oiga bien Pablo Él Como judío Participaba De estas cosas Porque había Hecho voto Nadie lo podía Condenar Él sabía muy bien Que nada de eso Lo iba a salvar Pero Él tenía Su cultura Él Como buen judío Podía ser No ahora Hay muchos Que quieren Guardar la ley Y vestir como judío Y hablar como judío Y cantar como judío Y Con el Kipay En su cabeza Haciéndose judío No son nada Usted Entonces Hay un problema En serio Yo creo que 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 no Podemos estar nosotros Imitando a los judíos Nosotros tenemos que Ser Como somos Gentiles Y llegó a Éfeso Y lo dejó allí Y entrando En la cenagoga Discutía con los judíos Este Pablo Era tremendo Miraba una cenagoga Y se metía A convencer A los judíos Que Jesús Era el Mesías Era el Cristo Los cuales Le rogaban Que se quedase Con ellos Por más tiempo Mas no Hace Dios A mí esta gente Le gustaba Como Pablo hablaba Les enseñaba Sino que Se despidió De ellos Diciendo Es necesario Que en todo caso Yo guarde En Jerusalén La fiesta Que viene Pero otra vez Volveré A vosotros Si Dios quiere Y zarpó De Éfeso Habiendo Arribado A Cesarea Subió Para saludar A la iglesia Y luego Descendió A Antioquía Nosotros Estuvimos ahí En Cesarea Marítima Quiere decir Ahí Era un puerto Y llegaba ahí Ahí llegó Para el apóstol Pablo Por cierto Ahí estuvo preso Y cuando se lo llevaron Para Roma Y Llegó allí Y le subió Porque Jerusalén Está allá Arriba Entonces Por eso Dice subió Y ahí se fue Para Jerusalén Ahora Este Versículo 23 Y después De estar allí Algún tiempo Salió Recorriendo De estar ahí En Antioquía Porque bajó Antioquía Después que fue A Jerusalén Y después de estar allí Algún tiempo Salió recorriendo Por orden La región De Galacia Y de Frigia Confirmando A todos Los discípulos Ahora Él venía De regreso A las iglesias Que había fundado Para confirmar A los discípulos Llegó entonces A Éfeso Oiga bien Un judío Llamado Apolos Natural De Alejandría Varón Elocuente Poderoso En las escrituras Ese hombre Sabía Biblia Hablando En el Antiguo Testamento Este hombre Había creído En Jesús Pero Pero No te bien Cuál era El nivel De él En la teología Este Había sido Instruido En el camino Del Señor Quiere decir Que allá En Alejandría Habían Hombres Eruditos Maestros Que tomaron Apolos Y le enseñaron Las escrituras Habían sido Instruidos Y estos maestros Eran cristianos Y le hablaron De Cristo Y le comprobaron Con la Biblia Que Jesucristo Es el Mesías Le leyeron Todas las profecías Acerca Del Mesías Y Apolos Creyó Y se convenció Y empezó A querer Le decía A los judíos Que Jesús Es el Mesías Que no esperen A otro Es el Mesías Ese es el verdadero Este había sido Instruido En el camino Del Señor Y siendo de espíritu Fervoroso Le hervía la sangre Cuando hablaba De Cristo Así es con nosotros ¿Verdad? Que nos hierva La sangre Cuando hablamos De Cristo No cuando hablamos Del hermano Yo siento Que la sangre Me hierve No Apolo le hervía La sangre Cuando hablaba De Cristo Él sabía Cómo presentar A Cristo Con elocuencia Hablaba Y enseñaba Diligentemente Con mucho cuidado Lo concerniente Al Señor Aunque solamente Conocía el bautismo De Juan Él no conocía Otro bautismo Solamente el bautismo De Juan Pablo en cierta ocasión En Hechos 19 Llegó a Éfeso Donde había unos 12 discípulos Que solamente conocían También este bautismo Le dice Pablo ¿Y en qué bautismo Ustedes fueron bautizados? En el bautismo De Juan Y no han sido bautizados En el Espíritu Santo Ni sabemos Si hay Espíritu Santo Yo creo que Apolo estaba igual Y hay Espíritu Santo Pues ¿Y esto qué? Y que la sangre De Cristo Y que el rapto De la iglesia O sea Muchas cositas Que él ignoraba Entonces Dice El versículo 26 Y comenzó a hablar Con de nuevo En la sinagoga Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila Le tomaron aparte Y le expusieron Más exactamente El camino de Dios Que interesante Esto hermano Porque todos estaban Sorprendidos De el léxico De la presentación De la forma En que Apolo Jesús quería Convencer a los judíos De que Jesús Era el Mesías Pero ahí había Un matrimonio Oyéndolo Lo estaba escuchando Y se dieron cuenta Que le faltaba Le faltaba Conocer a fondo El evangelio Y la gracia Y ellos No lo avergonzaron Públicamente Como hoy en día Hay muchos que Se creen Que saben Todo Y quieren avergonzar Públicamente Aquel que está Enseñando Aquel que está Presentando la palabra Lo quieren avergonzar Para que digan Yo sé más Que tú No Estos hombres Esta pareja Dice que tomaron Aparte Apolos Se lo llevaron A algún sitio Quizás A cenar A algún sitio Y le dijeron Y le dijeron Mira Apolos Tú eres Una persona Elocuente Eres una persona Que Te interesa Convencer a los judíos De que Jesús Es el rey Que no hay otro Pero Te vamos a instruir De acuerdo A la revelación De Pablo No te bien Que ellos No lo instruyeron De acuerdo A otra cosa Sino A la revelación Del apóstol Pablo Porque Ellos le acompañaban Al apóstol Pablo Trabajaban juntos Conocían La revelación Al apóstol Pablo Y él se había enseñado Dice que Le Expusieron Más Exactamente Eso quiere decir Que él estaba un poco Ya metido allí Pero Apretaron Malas tuercas Para que Él fuera más sólido En la presentación Del evangelio De la gracia Por supuesto Aquí hay una inclinación De Apolos Que Está más dedicado Al evangelio Del reino Porque lo que Está haciendo Es hablar A los judíos Nada más Tratarlo Tratarlo de convencer De que De que Jesús Es el Mesías Pero tenía que escuchar Del evangelio De la gracia Tenía que saber De que Había un evangelio Poderoso Que convertía A cualquiera No solamente Los judíos No cualquiera Que creyese En Jesús Y queriendo El pasar De acaya Los hermanos Le animaron Y escribieron A los discípulos Que le recibiesen Note bien En aquel tiempo Se practicaba Las cartas De recomendación No iba a llegar Solamente por ahí Este fue el problema Que tuvo la apuesta De Pablo Con aquellos Que salían De Jerusalén Que iban a Practicar Sus iglesias Que él había Fundado Que decían Si ustedes No se Circuncidan No son salvos Y sabe Que hizo Pablo Con Bernabé De Antioquía Se fueron A Jerusalén Y apareció El primer concilio Que está En Hechos Capítulo 15 Así que Habían cartas De recomendación No Ahora Ya no se necesita Carta de recomendación Viene una persona Un miembro De iglesia Yo me voy De esa iglesia Bueno por ti Yo no enseño A bien Me voy Mejor Voy a Voy a escuchar Aquel Que está allá Aquel Me gusta Porque Ahí ni Dienes No se paga No se Ahí Si voy a estar Contento Feliz de la vida Y mire Y se va Y el pastor De la otra iglesia Ve que llega Y dice Bueno y este De donde viene Y de donde viene usted Bueno Una iglesia Por ahí Por ahí Una que está Por allá Ah vaya Bueno papá Véngase también Usted para acá Quiero ser miembro ya A ver Venga mire Firme ahí Y ya Lo hace el miembro Pero el miembro fiel Sabe que se va A mover quizá De ciudad O de estado Y Le dice a su pastor Pastor Yo Me voy a ir de acá De California O ir lejos A otras ciudades Y no voy a poder venir Ya a la iglesia Y quiero que me dé Una carta De recomendación Para Enseñarse al pastor Cuando yo encuentro Una iglesia Que Realmente sea De sana doctrina Pero ese miembro Lo pide Porque sabe muy bien Que ha sido fiel En su iglesia Pero aquellos Que no han sido fiel Se van a las escondidas Ustedes No quieren Nada de carta De recomendación Díganme Porque el pastor No me va a dar De todas maneras ¿Qué va a decir El pastor Temís ¿Qué vamos a decir? Que este miembro Fue un miembro Fiel Responsable Cumplidor Que Que no dio Ningún problema De iglesia Que nunca Participó En simografía ¿No? Vamos a decir Esas cosas Esta iglesia De Corinto Dio De Éfeso Dio Una carta De recomendación Para que Apolo La llevara Y que lo recibieran Hermano Esto pues Es una práctica Muy hermosa Ahora Y queriendo El pasar a calla Los hermanos Le animaron Y escribieron A los discípulos Que le recibiesen Y llegado Él allá Fue de gran provecho A los que Por la gracia Habían creído Se da cuenta Porque Con gran vehemencia Refutaba Públicamente A los judíos Demostrando En las escrituras Que Jesús Era el Cristo Pero Notemos nosotros Apolos Siendo Esa categoría Recibió Consejo Recibió Instrucción Más adelante Los de Corinto Se están peleando Por él Yo soy de Apolo Decía un grupo No Decía el otro Yo soy de Cefas Otro Yo soy de Pablo Y Pablo dice ¿Está Cristo dividido? Yo sembré Apolos regó ¿Por qué Están peleando? Ni Apolos Ni yo Podemos darle El crecimiento El crecimiento Lo da Dios Así que Eso es lo que Vale El crecimiento Por lo tanto Los dos eran Hombres Que eran Solamente Colaboradores Es bueno Ser destruidos Mis hermanos Si queremos Como dice El texto Aureo O sea El crecimiento Central Si queremos Ser fructíferos Pero sabe Que pasa Con nosotros No dejamos Que nos Instruyan No dejamos Que nos Digan Los errores Que cometemos Por la llamada Vergüenza El orgullo La arrogancia Mi hermano Uno tiene que saber Que uno no es perfecto No es perfecto Y aquel que se quiera Aprovechar de ti Porque no eres perfecto Está más chueco Que tú Que en vez de Venirte a aconsejar Mejor te critica Imagínense Que hubiera Que Aquelas y Priscidio Hubieran salido De ahí Criticando Al pobre Apolos No ese hombre Que vino de allá A ustedes No sabe nada Y que Si hubieran sentido Ellos orgullosos De lo que sabían Y queriendo competir Con Apolos No Ellos sabían muy bien Que eso no iba a ayudar En nada Para el Evangelio Todo lo que hagamos Tiene que ser De beneficio Para el Evangelio Para la iglesia Si usted va a hacer Algo en la iglesia Y sabe muy bien Que no va a ser De beneficio ¿Por qué lo va a hacer? Porque está enojado Porque Porque se siente mal Porque No le Cae bien El hermano O la hermana No, no Olvídese Olvídese De sus cosas Aquí en la iglesia Usted no puede estar Con sus cositas Si usted quiere estar Con esas cositas Pues por allá Hay una esquina Mira Allá si se agarran Allá si se da La grande Pero aquí A la iglesia Venga en paz Para la gloria Del Señor Es para beneficiar Su iglesia Usted no ha sido Miembro de una iglesia Para andar Dando problemas A su iglesia El hermano Que viene a la iglesia Viene a buscar A Dios necesitado Es imperfecto Quizá alguien Le chismoseó De algo De tal hermano Y usted se va a aprovechar Hagamos lo que hizo Aquiles y Priscila Que no salieron Criticando a Apolos Sino que Lo quisieron Ayudar Y Apolos Recibió La instrucción Eso es Cooperar Uno con el otro Mi hermano Yo voy a decir Algo a usted Siempre El burlón Cualquier burlón Sea hombre o mujer Se burla Porque está Más chueco Que todos Y con burlarse Quiere sentirse Bien Se quiere estimular A él o a ella misma Se burla El burlón Está más chueco Que todos Pero el inteligente Es aquel que va a ayudar Aquel que necesita De su ayuda Dice la Biblia Que el que El que aconseja Al sabio Es sabio Imagínese Imagínese Que tremendo Aconsejar A un sabio Oiga usted Como Como esta Este matrimonio Se atrevió a hablar Con Apolos Apolos venía Con una Excelencia tremenda Apolos Traía una Sabiduría Bárbara Muchos creen Que él Escribió El libro De Hebreos Otros creen Por sus estudios Que fue Priscil El que Escribió El libro De Hebreos Otros dicen Que es Bernabé Y otros dicen Que es Pablo Si que hay Una contienda Tremenda Ahí Pero imagínese A lo que me Refiero Es Que estos Nombres Se nombran Para que usted Vea la importancia De esta gente En ese tiempo No van a decir Este libro De Hechos Lo escribió Tiburcio Uno que ahí Que ni lee La Biblia Usted Como Van a estar Mencionando Personas Que No pueden Sobresalir Porque Están más Para allá Que para acá Pero Se nombran Estos nombres Porque eran Nombres sobresalientes Personas activas Personas que Que les gustaba Conocer Acerca del Señor Pero tenemos Otro caso Este es un caso De sabiduría Un caso De exponer La palabra Apolos No estaba cometiendo Ningún error Apolos era Un hombre Que llegó Con buena intención Predicando Tratando De convencer A los judíos De que Jesús Era El Cristo El Mesías El Rey Sabía solamente Del bautismo De Juan Pero Este matrimonio Lo instruyó Y él vino A ser Otra persona Después No también Que trabajaba Ya en el equipo Del apóstol Pablo Y no cree usted Que el apóstol Pablo Admitía en su En su equipo A cualquiera No El apóstol Pablo Era Muy delicado Muy delicado Hay varios pasajes Donde se menciona Apolos Usted sabe En primer Corintos Capítulo 4 Pues Dice Pero Esto hermanos Versículo 6 Lo he presentado Como ejemplo En mi Y en Apolos Por amor De vosotros Pablo Trabaja ya Con Apolos Y En el capítulo 16 Versículo 12 Es acerca Del hermano Apolos Mucho le rogué Que fuese a vosotros Con los hermanos Mas de ninguna manera Tuvo voluntad De ir Por ahora Pero irá Cuando tenga Oportunidad Quiere decir Que ya estaba En el equipo Del apóstol Pablo La última vez Que se menciona A Apolos Es en Tito 3.13 Donde dice A Cenas Intérprete la ley Y a Apolos Encamínales Con solicitud De modo Que nada Les falte A Apolos Ya era conocido Por las iglesias Y él Tuvo que Aconsejar Las iglesias De la misma manera Que el apóstol Pablo De no Hacer Favoritismos No pelearse Por los predicadores Donde decir No que Dios Es de fulano Que es sultano Él tuvo que haber Cooperado en eso Porque más adelante Ya no se ve ese problema Ellos están Netamente Este Predicando El Evangelio Ahora Aquila Aquila y Priscila Aquila y Priscila Ellos Vinieron a Cristo Volvieron a la predicación De Pablo Y vinieron a ser pastores Este En Romanos 16.3 Pablo le llama Mis colaboradores En Primera Corintios 16.19 Dice Las iglesias De Asia O saludan Aquila y Priscila Con la iglesia Que está en su casa O saludan Mucho En el Señor Este era un matrimonio Pervoroso En Cristo Pablo entonces Hermano No Solamente Predicaba Este A los judíos También incluía A los gentiles Pero Vino El momento En que Pedro Y Juan Y Jacobo Le dieron su mano Derecha Como un acuerdo Para que predicase El Evangelio A los gentiles Así que Pablo No estaba predicando Un Evangelio Por su parte Sino que Era toda Todo en unidad Con la iglesia De Jerusalén Los apóstoles A los judíos Y Pablo Y su equipo A los gentiles Eso es lo que dice Acá en Gáratas Capítulo 2 Que vamos a leer Versículo 7 Antes por el contrario Como vieron Que me Había sido Encomendado El Evangelio De la Incircuncisión De los gentiles Como a Pedro Es de la Circuncisión A los judíos Pues el que Actuó en Pedro Para el apostolado De la Circuncisión Actuó también En mí Para Con los gentiles Y reconociendo Pedro 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 con los Judíos Y Pablo Con los gentiles Pero Pablo Era miembro De la iglesia De Antioquía De Siria Habían dos Antioquías Está Antioquía De Pisidia Que está en Asia Y está Antioquía De Siria Que está Ahí En ese Territorio De Siria En la Mía plataforma Donde Está Israel Pero Más al norte Ahora Ahí estaba Entonces Antioquía De Siria Ahí eran Miembros Ahí habían Gentiles Judíos Y El judaísmo Hermano Y el evangelio De la gracia Era una polémica Aún Aún Entre los Los convertidos No te ven Que la iglesia De Jerusalén Tenía fariseos Tenía Saduceos Como miembros Pero Ellos No se les quitaba De su mente Lo que Habían Aprendido En el judaísmo Los Saduceos No creían Que había Resurrección Ni que había Ángeles Ni espíritus Más adelante Se fueron Aprendiendo Todo esto Pero Los fariseos Ellos se creían En todo esto Eran muy estrictos Y Los demás Pues era Gente Ordinaria Que había Venido A la iglesia Y La iglesia Pues estaba Avivada En Jerusalén Pero en Antioquía Había solamente Gentiles Y judíos Que estaban ahí Verdad Helenistas Más sin embargo De ahí Llamó Dios Al apóstol Pablo El ministerio Y oiga Bien lo que pasa Un día Pedro Se va a visitar La iglesia de Antioquía Y van los judíos Con él Y la iglesia de Antioquía Se gozó Y le dio la bienvenida A Pedro Oh Pedro Tu día Gaste Era un privilegio Para la iglesia de Antioquía Tener a Pedro Porque Porque cuando Ellos quizás Se imaginaban Cuando Pedro Va a venir a nuestra iglesia Si él no No predica El evangelio De la gracia Cuando Pedro Va a venir para acá Cuando los judíos No van a venir a visitar Los judíos de Jerusalén Si ellos no creen Que los gentiles Pueden ser salvos Pero un día Llegó Pedro Con este grupo Y la iglesia de Antioquía Se gozó Y en una mesa grande Sirvieron comida Imagínense Todo ese gentío La gente vivía cocinándose Ahí comían todos Era una alegría Entonces Estaban todos comiendo Y lo tremendo del caso Que quizás Seguró el corazón De Pablo Al ver a Pedro Sentado A la mesa Juntamente Con los demás Gentiles Ahí estaba Pedro Comiendo Su grupo estaba comiendo Berrabé también estaba allí Ahí estaban todos comiendo Pero la sorpresa fue Cuando sin aviso Llegó un grupo De Jerusalén También estos judíos Fueron allá a Antioquía Que ni le avisaron a Pedro Y pues posiblemente Estos judíos Eran unos judíos Que iban a ir a vigilar A ver que Pedro Estaba haciendo Que eran celosos Y cuando iban llegando Pedro se dio cuenta ¿Y sabe que hizo Pedro? Se levantó así Disimuladamente Y como que le dijo A los demás Miren Ahí vienen aquellos Nos van a regañar Nos van a sacar De la iglesia de Jerusalén Porque estamos comiendo Aquí con los gentiles Imagínense que para un judío Le era terminantemente Prohibido Entrar a la casa De un gentil Y ahora Pedro Está comiendo Con ellos allí Y ahora se levanta Pedro simuladamente Y Bernabé Que estaba aquí Estaba sentado Al lado de él Vio el asunto Y viene Bernabé Y también se levanta Bernabé que andaba Con Pablo Bernabé que andaba Predigando Pedro como que Que lo influenció Y se empieza Bernabé A irse con Pedro Y con el grupito De judíos Y allá se apartaron Y se fueron a sentar A otra mesa Cuando aquellos llegaron Ya Pedrito Y su grupo Estaba por allá Pero a Pablo Eso lo enojó Porque se llevó Hasta Bernabé Pablo se quedó Sin su Bernabé Hermano Cualquier actitud De hipocresía Que se haga en la iglesia Va a afectar a otros Se dice Que una manzana Podrida En una canasta Con buenas manzanas ¿Qué va a hacer? Pudre a las demás Pudre a las demás manzanas Es por eso que Hay que ir minimizando Hay que ir Diludiendo Aquellas cosas Que no son agradables A Dios Si Alguien Aquí sabe Que es muy hipócrita Pues ya Deja de ser hipócrita Gracias a Dios Que lo sabe ¿Verdad? Para que El asunto Se vaya mejorando En su iglesia Para que las cosas Vayan Tomando lugar De una forma hermosa Y aquí estaba Y aquí estaba Entonces Pedro Sentado allá Y Pablo se relajó Y lo reprendió Públicamente Porque Públicamente Había hecho tal cosa Noten bien Públicamente Lo tuvo que Reprender Públicamente Yo le digo A los predicadores Le digo A los Hermanos Que Que usan El altar Si usted Públicamente Dice algo Que va a afectar La doctrina De la iglesia Y va a afectar El pastorado Que venga usted Con un mensaje Subliminal Queriendo Darle duro Al pastor O al diácono Y contando Otra historia Como quien diga Que no se da cuenta El pastor Y lo hace Públicamente Si se desobedece La manera De Participar Aquí En el Programa Que tenemos Y por Capricho Quiere usted Tomar las riendas Y hacer cualquier cosa A su gusto Lo está haciendo Públicamente Así que no se va a enojar Si públicamente El pastor Lo va a corregir Porque está haciendo Las cosas Públicamente Hay cosas Que el pastor Llama Y Y Y Corrige Aparte Pero hay cosas Que no es Para corregirse Aparte Hay cosas Que hay que Corregirse Públicamente Y eso es Bíblico Eso es Bíblico Cuando Pablo Le escribe A Timoteo Le dice Que Tenga Mucho Cuidado Con aquellos Que están allí Enseñando Dice que Aquellos Que No obedecen Que los Reprenda Delante De todos Delante De todos Pablo Hizo esto Leamos Capítulo 2 Del versículo 11 En adelante Cádatas 2 11 Vamos a Leer el versículo 11 Pero cuando Pedro vino Antioquilla Le resistí Cara a cara Porque era De condenar Se acuerda Era de condenar Pues antes Que viniesen Algunos De parte De Jacobo Comía Con los Gentiles Pero después Que vinieron Se retraía Y se apartaba Porque tenía Miedo De los De la Circuncisión Tenía miedo Ahí vienen Aquellos Me van a Condenar Y en su Simulación Hermano Que la simulación Es una hipocresía Verdad que sí Que terrible Es la simulación Simular Que terrible Es Presentarse Ante alguien Y hablarle A alguien Saludar a alguien De una manera Que realmente No es En realidad Lo legítimo Y en su simulación Participaban También los otros Judíos También nosotros Lo estamos siguiendo Esto se contagia Como el COVID-19 De tal manera Que a un Bernabé A un Bernabé Fue también Arrastrado Por la Hipocresía De ellos 14 Pero cuando vi Que no andaban Rectamente Conforme a la Verdad del Evangelio Dije a Pedro Delante de todos Si tú Siendo judío Vives Como los gentiles Y no como judío Porque obligas A los gentiles A judaizar Porque Lo estás Obligando Nosotros Dice Versículo 15 Judíos De nacimiento Y no pecadores Entre los gentiles Sabiendo Que el hombre No es justificado Por las obras De la ley Sino por La fe De Jesucristo Y no por las obras De la ley Por cuanto Por las obras De la ley Nadie Será Juzgado Nadie Será juzgado Por las obras De la ley Por lo tanto Hermano Que Hermoso es Exhortarnos Los unos A los otros Ser Dóciles Aprender De los demás Aprender Aquello Que Realmente Tenemos que Aprender Recuerde usted Que mientras Más aprendamos Cosas buenas Menos Menos Errores Se pueden Cometer Aunque Nosotros Somos Personas Defectuosas Siempre Vamos a Cometer Errores Pero Hay que Estarlos Corrigiendo Hay que Estarlos Corrigiendo Y Servir A Dios Con Todo El Corazón ¿Cuántos Hacimos Aleluya Mis hermanos Póngase De pie Damos Gracias Señor Por esta Clase Que Hemos Tenido